Hola amigos, ¿qué tal? ¿bien? Me alegro Bueno, pues Hoy he aprovechado Dos cosas, uno Que es tempranísimo Y otra que Creo que hoy no va Está el cielo un poco encapotado Y digo, pues me voy a Al monte un ratito Y ha coincidido Digo, me doy una vuelta Y ha coincidido que me han enviado Un, pues un cuchillete Para que os lo enseñe Luego ya vosotros veis lo que hacéis Un cuchillete De la casa Shanzu Es este Es el Vesta Bueno, es un cuchillo Que han hecho Campaña en Europa, me imagino Está en pesa china Digo, me imagino, porque Le han enviado este cuchillo a un montón de Pero un montón De compañeros Incluso al embajador De Shanzu Y Bueno Es un cuchillo Me preguntaron Oye, mira Estamos haciendo esta Esta movida Con el cuchillo y tal ¿Te interesaría Pues enseñarlo Hacerle una pequeña revisión Y tal Digo, sí, claro Me lo han enviado Y aquí estoy Y creo que El aspecto Y la pinta que tiene el cuchillo Es muy buena Así No lo he usado Es la primera vez Hoy lo he sacado de la caja Y me he venido al monte A probarlo O sea que lo vais a ver conmigo A ver qué tal La pinta es Muy buena Lo he acabado O sea, la funda Pues Skydex Bien Bastante Bien Acceptable Muy 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 aceptable Luego le han puesto Un Teclock De estos Que no sé cómo va A ver si Porque es Otro Ah Es Lleva un seguro aquí Pero puedes Así No lo puedes mover Y aquí le das Y hacia arriba Y se abre Y te lo enganchas Pues al cinturón Está muy bien Yo soy muy Yo le suelo quitar Las guías Del Porque utilizo El cinturón ancho Entonces Las guías No me gusta Se las suelo quitar Pero está muy bien Luego Le han adaptado Un Un ferrocerio Con una pieza Que se puede quitar Y poner A la misma funda Con lo que podéis quitarle todo Y dejarla Para llevarla en la mochila Y tal Para que no os choque Para que no os tal Está muy bien La funda es Bastante Aceptable Ya Perdonad La esto Si mucho mejor Porque da la luz Y se ve todo mejor Os estaba hablando Del T-Clock Y un sistema Que aprietas aquí Y se abre Os he comentado Lo de Aquí Lo de las guías Estas Que yo se las suelo quitar Es tan sencillo Como meter la uña Y quitársela Vale Es para Cinturones infinitos O a lo mejor Si lo quieres llevar En alguna cincha pequeña Pues va bien Pero yo no No suelo llevar El cuchillo por fuera De hecho Yo le suelo quitar El T-Clock Y luego Lo que os he dicho Del ferrocerio Bien De calidad Y le han puesto Ahí una pieza Que va Entre el T-Clock Y la funda Está muy bien Con que la funda Ya os digo Que es bastante aceptable El cuchillo El cuchillo Pues es un cuchillo Drop Con drop Lleva Tres mesas Tiene un bajo Contrafilo Lo han desbastado Un poquito Para Me imagino Que para que tenga Mayor penetrabilidad Un cuchillo Muy Bien Es simpático Lleva una protección Una protección Bastante Bastante Agradable Está hecho En D2 Me han dicho En las especificaciones Porque no lo pone No lo pone En la hoja Normalmente suelen ponerlo Y Lleva una Una cremallera Y luego lleva Pues para El cordón fiador Que te sirve Pues también Para golpear Si quieres marcar algo Romper algo Está bastante bien Es un cuchillo Está Por dentro de los parámetros De los cuchillos de monte Y más Los que se hacen En China Ya teniéndolo en la mano No es No es un No es un Defecto del cuchillo Pero si es Se nota que es De fabricación China O O Asiática Por el tema De los tamaños El tamaño De la hoja Está muy bien El tamaño Del puño Está muy bien Pero No voy a decir Yo que tengo Las manos gigantes Yo tengo Una mano De un 10 10 y medio Y Ya lo noto Me gusta Me gusta Que me sobre El cuchillo Y luego Han debido De hacer Un poquito Más Ancho No pasa No pasa nada No pasa nada Como yo Lo cojo Para sacarle a punto Un palo Para partir No pasa nada Pero si haces Un trabajo más intenso Con este cuchillo Ya te digo De antemano Sin haberlo usado Que La mano se agota Se agota Se cansa Se lo sufre Porque Es muy estrecho Y entonces Hay que meter la mano Y Te estás dando Con la parte de atrás En la ¿Sabéis? Con guantes Me imagino Que ese problema Desaparece Parece G10 La El mango Parece G10 No es mi carta O aparentemente No es mi carta Y Tiene un grip Muy Es agradable Quiero decir Para ir con las manos mojadas Y demás Y luego Les ponen Se está dando mucho Le ponen Esta dastilera aquí Para Trabajo fino Y tal Que bueno Para un cuchillo grande Si Pero para uno pequeñito Pues tampoco Tiene mucho sentido Pero Si os gusta Coger el cuchillo De esta manera Pues bueno Yo no lo recomiendo Pero en fin Lo tiene También es muy útil A la hora de afilar Porque esta zona Se convierte Pues en la mosca española Que le llaman Pues a la hora de darle Pues esa zona Esa zona La La estáis afilando bien Desde el principio ¿Vale? Tiene el filo De sable Que llamo yo Es un filo No es cóncavo Es baja Desde casi Arriba hasta abajo Sin llegar a ser plano Pero Tampoco es escandi ¿Entendéis? Yo le llamo de sable Es un Plano con mesa Por decirlo también De otra manera ¿Vale? Esta mesa Pues le da Es una beta Que le da Fuerza al cuchillo Y tiene un grosor Bastante Bien Esos grosores Que le ponen A los cuchillos Ahora Está de moda Ponerles Esos grosores De 4 De 5 milímetros Que eso Lo único que hace Es entorpecer El corte A menos que Lo hagas plano O le hagas mucho Mucho ángulo Mucho ángulo O poco ángulo ¿Vale? ¿Cómo lo digo? Y tiene un bisel Que se no va A ver Que se no va protegido No va protegido Por el La capa que tiene Para Para Recubrir el cuchillo El recubrimiento Que le anda Y estas son las características Del cuchillo Lleva Lleva Un Un par de Un par de tornillos Creo que son Son Allen Son Allen Sí Son Allen Y con doble tornillo Y en el primero Pues le han puesto Como el logo En el mismo tornillo Es una cosa Muy elegante Muy bonita Le da Un rollo Ahí al cuchillo Y nada Pues vamos a probarlo ¿Cómo? Pues como hacemos siempre Vamos a Coger una rama He visto por ahí Que ramas Y tal Le quitaremos Tal Abriremos un tronco Y poco más Pues lo que le hacemos Siempre a los cuchillos Me interesa ver El recubrimiento Si se raya o no Con el Con el Batoneo Y con el Con el tal Y le sacaremos Haremos algo de Punto Un palo O lo que sea Y lo veis ¿No? Y nada Aquí lo tenéis Hay un montón de vídeos Por ahí Yo ya lo había visto Incluso hace meses Pues qué sé yo Un montón de compañeros Si ponéis el nombre del cuchillo Y lo buscáis Y hay un montón de gente Que lo está probando Y demás Pues si no fíais de mí Que espero que sí Lo que os decía Les echáis un vistazo Y así tenéis más Más información Sobre este cuchillo Bien Lo primero Vamos a A partir A batonear ¿Veis? Vamos a ver Aquí Mejor luz A ver aquí Lo primero Vamos a batonear Con madera esta Resinosa Dura Esto lleva aquí Bastante tiempo Yo la voy echando aquí Y la corto Y la voy dejando aquí Para Cuando tengo que hacer Alguna Historia Vamos a batonear Primero un Palo largo Lleva Recargar que llevará Unos nudos Ahí Un par de nudos Y muy Como veis Muy resinosa Muy roja Vamos a tirarle aquí Aquí es Un nudo Doble Vamos a ver Le tenemos aquí La maza Entra muy bien Lo que os digo siempre El cuchillo Como veis El filo Cuando se batonea No sufre Porque al abrir La parte de arriba Vamos a ponerlo así mejor Al abrir la parte de arriba Va abriendo grieta Y el cuchillo Lo que va haciendo Es separando Separando Y si acaso Cuando llega Alguna fibra Y demás La va cortando Pero No Los golpes Realmente Y lo que castiga El cuchillo Es por detrás Los golpes Que va dando Porque el filo No se pierde Nada más que el primer o segundo golpe Porque en el momento que abre Ya va siempre entrando Por una grieta Por decirlo de alguna manera ¿Vale? Venga Vamos a seguir con Al nudo Estará aquí Entonces ya hay que prestarle más atención Y más cuidado Ya lo hemos salvado Ya hay que ir pendiente De llegar abajo Y si estamos en una superficie Que el cuchillo se pueda dañar Pues ya hay que llevar cuidado Ya está Aquí veis el nudo Lo hemos salvado Bastante bien Vamos a ver El cuchillo Bien El recubrimiento Hay que decir Que bueno Evidentemente Lleva Unas rayitas Pero Bien Vamos a seguir Vamos a darle otro viaje Vamos a darle otro viaje Ahora sí Vamos a coger El nudo Completamente Por aquí ¿Veis? Entonces vamos a ir Muy bien Roto Y vamos a seguir Por aquí A ver Un poquito más Desde el otro lado Vamos a romperlo Desde el otro lado Hasta el nudo También Y ya está Bueno Vamos aquí Lo que me fijo De los cuchillos Es el recubrimiento Pues que aguante Porque es el defecto Que tienen Algunos Algunos Cuchillos Este es muy suavecito No tiene Cotele No tiene Textura Y entonces este Baja muy bien Luego con agua Seguramente se le vaya Todo Luego lo limpiaré Pero vamos En principio En principio Corta Bien Ahora vamos a Un tronquito Un poco más Más gordo ¿Vale? Vamos a incrementarlo Un poquito A ver aquí Vamos allá Vamos a darle Vamos a poner esto bien Recto Para que no se mueva Vamos a darle Así A contra A contra Beta ¿Eh? Venga Vamos a meter ahí Este va a costar más Porque este es un Una madera Vieja Donde la haya Pero Aquí lo tenéis Mirad Las betas De Las betas De De resina Vamos a seguir Rompiéndolo un poco Madera Dura ¿Eh? No es Quiero que veáis Que no es No es madera Blanda ¿Eh? Ni verde Vamos a darle La beta De resina Que tiene Vamos a seguir Vamos a dar Por el otro lado Porque está Encerrado de lado Vamos a darle A ver Que se vea bien Esta madera Es que es buenísima Voy a cortarla bien Porque Fíjense Madera Madera Seca La tengo yo aquí No tiene carcoma Ahora vamos a guardar Vamos a cortar Este trozo Aquí también A cortarlo Por aquí Y también Fantástico El cuchillo Hay que decir Que va Bien amigos El cuchillo Muy bien El cuchillo Muy bien El filo Hombre Tampoco le hemos hecho Ninguna Pero vamos La madera Está bastante dura Y mirad A ver si sale bien El filo A ver si lo enfoca bien Ahora Nada El recubrimiento Pues algún pequeñito Arañazo Que seguramente se quite Con Porque al tacto No se le nota muy así Pero vamos Los golpes de atrás Los ha soportado bien Me gusta mucho Me gusta mucho Vamos a seguir Miren Miren Música Muy bien Siempre con madera seca No es verde Empieza Vamos a quitar unos nudos Vamos a sacar una puntita aquí Venga Música 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 Bueno amigos y ya para terminar mis apreciaciones Su cuchillo está muy bien Que como opción para el monte y demás está muy bien Quizá para mí le penaliza que es un poquito estrecho para el mango Pero vamos, cosa que se puede solucionar De 40 formas La funda bien, la presentación extraordinaria Pero vamos, está muy bien Es un cuchillo que está muy bien Y sí, claro que lo recomiendo Lo recomiendo De todas maneras De todas maneras Lo he dicho antes y os insisto Pasaros por Daros una vuelta por internet Porque hay compañeros que Que han hecho vídeos Y les han hecho Pues a lo mejor más pruebas O Gente que Pues tiene más conocimientos que yo de hacer O si demás Y Toda opinión ayuda La mía es Bien, favorable Aprobado Aprobado Echadle un vistazo Echadle un vistazo Y si os tenéis que Estáis Os apetece comprarlo y demás Creo que hay un Hay un bono También os lo pondré Creo que hay un pequeño descuento Si Si Lo ponéis Que tampoco está mal Oye Y Y andando ¿Cómo es? Vesta Shanzu Shanzu Otro cuchillo más Venga amigos Nos vemos Bajos Shanzu 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 Shanzu